Bien, la Semana Santa ya sabéis que es el centro de nuestra fe, es la celebración de los grandes misterios de la pasión, de la muerte y de la resurrección del Señor. Igual que cuando se celebra, por ejemplo, una fiesta que se conmemora un acontecimiento, pues se rememora ese acontecimiento en la liturgia de la Iglesia todavía más. No solo se rememora, sino que se actualiza, es decir, se vuelve, podríamos decir, a realizar los misterios de nuestra salvación y por estos misterios somos por los que nosotros somos salvados. Cristo nos salva a través de su muerte, de su muerte en cruz y de su resurrección, al tercer día. La Semana Santa, por tanto, es esa celebración, esa actualización de la pasión de Cristo por la cual nosotros somos salvados. ¿Con qué acto comienza la Semana Santa? Bien, comienza el Domingo de Ramos, como indica su nombre, con la procesión, la bendición y la procesión de Ramos hacia la Iglesia conmemorando la entrada de Jesús en Jerusalén, aclamado por el pueblo. No, la Semana Santa comienza el domingo y el jueves, viernes y sábado y domingo es lo que se llama el triduo. Esos son los días más importantes de la Semana Santa. ¿Jueves, viernes y sábado? El sábado y domingo, un triduo para el cual se llama la celebración de la última cena, el jueves, de la pasión y muerte, el viernes, y de la resurrección, la vigilia del sábado y el domingo de la resurrección. ¿Y el jueves qué acto se hace importante en la Iglesia para que podamos ir todavía? El domingo es, perdón, el jueves santo es el día de la Eucaristía, es el día del amor fraterno, es el día del sacerdocio, es decir, tiene un significado muy grande el jueves santo. Ahí conmemoramos cuando Jesús se reúne con sus apóstoles para celebrar la Pascua, que va a ser una Pascua nueva. Ya sabes que la Pascua judía rememora, conmemora la salida de Egipto, de Israel, de la esclavitud de Egipto. Y Jesús, en ese marco de la cena pascual judía, instituye la cena pascual cristiana, es decir, la última cena. ¿Pero es que este día para él tiene que ser un día muy especial? Es que para el sacerdocio es lo más, es que el día más grande del sacerdocio es el jueves santo, porque ese día nacemos nosotros. A la luz de la Eucaristía nace la Iglesia y nace el sacerdocio. Cristo instituye el sacerdocio en la última cena. Yo, una de las cosas que más me gusta dentro de ese acto que se hace allí en la misa del jueves santo, pues es precisamente la procesión final que hay para mudar lo que es el santísimo. Reserva se llama, la reserva del santísimo. Exactamente. Eso es muy emotivo y es muy emocionante la procesión esta que se hace. Es un sí. ¿Qué representa el bien de santo? El viernes santo es el día de la pasión. No hay misa, es el único día del año que no hay misa. No hay misa. Lo que se terminan son los oficios que se llaman. Entonces, los oficios tienen tres partes de esos oficios del bien de santo. Una primera parte se llama la palabra, que es donde se proclama la palabra de Dios. El cántico de Isaías, del señor que es maltratado, que es un trajado, que no se le conoce de la paliza que le dan. La pasión, la lectura de la pasión, que es el único día que se lee toda la pasión del Evangelio según San Juan. La pasión es la primera parte de la misa, la palabra, la lectura de lo que sucedió. Luego hay una segunda parte que es la cruz, que es el centro de la celebración. El viernes santo tiene un signo, algo que es lo que le da sentido. La cruz. Cristo en la cruz. Entonces, aquí condenan a Jesús a muerte y le ponen en la cruz. Ese día, el viernes santo de la celebración, está centrada en la cruz. Cuando el sacerdote va por la cruz, la va mostrando y va diciendo que es el árbol, mirá hacia el árbol de la cruz donde fue clavado nuestro salvador para nuestra salvación. Y todos los fieles adoran esa cruz. Se arrodillan ante la cruz. Es el único día. Nosotros nos arrodillamos ante el Santísimo, ante Cristo e Eucaristía. Pero ese día, los cristianos se arrodillan ante la cruz. Bien, el sábado es un día, se llama alitúrgico. Es decir, no hay litúrgica. Cristo ha muerto, todos, vamos a decir, si está parado. Cristo ha muerto, estamos velando a Cristo. Velando a Cristo. Cristo se oculta en el sepulto, en tierra. Y estamos esperando la resurrección. Y la estamos esperando con María. Por eso, el sábado de gloria, perdón, el sábado de pasión, es el sábado de María. Porque María es la madre y se ha quedado sola. Se ha muerto un día. Entonces, la iglesia da ese día, ese sentido, María nos vamos a llamar. Es decir, acompañar a María, igual que nosotros cuando se muere alguien de nuestra familia, acompañamos a esa familia en el dolor cuando vamos al tanatorio, y estamos con ella durante X tiempo, pues el sábado es ese día, en el cual los cristianos nos unimos a María, estamos cerca de ella, para esperar, esperar la resurrección. Bien, el domingo es la prolongación de la vigilia. Es decir, vigilia es, lo hacemos por la noche, para alumbrar el día. Y alumbra el día y el Cristo resucita. Es la resurrección de Jesucristo. Todo nace del dominio de resurrección. Es decir, todas las celebraciones cristianas nacieron del dominio de resurrección, porque es el centro de nuestra fe. Nuestra fe se distingue de todas las religiones precisamente por este artículo, Cristo resucitado. No, muchas cosas del cristianismo las pueden tener otras religiones. Muchas. Sin embargo, solo nosotros tenemos la resurrección. Entonces, por eso solo es el centro de nuestra fe. Es lo más importante de la vida. Para nosotros, todos los domingos del año son como un eco de este domingo, del domingo de Pascua de resurrección. Gracias.